Marilyn Monroe se llamaba en realidad Norma J. Mortenson, sin embargo, el mismo año en que la estrella protagonizara Niágara, otra joven rubia cuyo nombre era realmente Marilyn, Marilyn Pauline Novak, hacía su aparición por primera vez en la gran pantalla. Era tan solo un pequeño papel, lo suficiente para que llamara la atención de Harry Kong, el jefe de la Columbia. Esa chica lo tenía todo para convertirse en una gran estrella. El estudio me cambió el nombre porque Marilyn solo podía haber una. Harry Kong quería ponerme también otro apellido, pero yo me negué. Y así nacería para el cine Kim Novak. Al principio muy pocos pensaban que aquella joven modelo de apenas 20 años acabaría convirtiéndose en una leyenda, pero así fue. Protagonizó títulos como Picnic al lado de William Holden, con el que bailaba una sensual e innovadora versión de Monglow. Me enamoré de una bruja junto a James Stewart, o el hombre del brazo de oro y Paul Joy, con Frank Sinatra y sobre todo, su participación más memorable en Vértigo, a las órdenes del gran Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso la transformó en peli roja y supo captar su lado más misterioso y enigmático. Solo por ese título, la actriz se convirtió prácticamente en inmortal. Novak rodaría su última película, Pasiones Prohibidas, dirigidas por Mike Figgins en 1991. Para algunos fue un retiro demasiado joven, para otros era su momento. Lo único cierto es que en la actualidad, Kim Novak vive en su viejo rancho de Oregon, junto a su segundo marido, con el que lleva casada más de 40 años, con el Dr. Robert Malloy. Una tranquila existencia, rodeada de animales y de naturaleza, alejada del glamour de Hollywood, ese mundo en el que en los años 50 reinó por todo lo alto, pero que había comenzado en declive desde el 58, cuando pereció su mecenas Harry Cohn, el tipo que la ponía en películas. Ese sería su declive y su posterior fin. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ArniVideos tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y dale click a la campanita para recibir más notificaciones. ¡Suscríbete! King Novak King Novak, nacería en Chicago un 13 de febrero de 1933, como Marilyn Pauline Novak, hija del viejo Josep y de Doña Blanche. Novak, ambos de origen checo. Su padre trabajaba en el tránsito municipal y su madre era profesora. Se destacó como buen estudiante en el colegio. Cuando terminó sus estudios escolares, se dedicó a presentar como modelo vestido de adolescentes en unos grandes almacenes de su ciudad. Y más adelante consiguió una beca para ingresar a la escuela de modelos. Unos años después, Novak realizaría diversos trabajos intentando encontrar su camino para el futuro. Hizo de asesorista, empleada de una tienda e incluso asistente de un dentista. Pero todo ello no le satisfizo, por lo que volvió a su profesión de modelo, que según ella consideraba había desempeñado bien. Se iría en busca de sus sueños a Los Ángeles, California. Eran los años 50, era el boom de la moda y el cine. Conseguiría su primer papel precisamente como modelo. En un papel básicamente que no tuvo ni pena ni gloria. Se llamaba The French Line. En 1953. Sin embargo, era una chica simpática, atractiva. Y los directores siempre le echaban el ojo. Y precisamente, un director le ofrecería un pequeño papel en una película del 54. Posh Over. Aunque su actuación ni siquiera fue digna de una mención. Los críticos y la audiencia se fijaron en el atractivo físico de la hermosa rubia. Y la expresividad de sus ojos. De forma que unos meses después regresó otra vez a actuar en una película. Esta vez, Puff, del 54. Así comenzaría a popularizarse a raíz de estas dos películas. Recibía gran cantidad de escritos de sus admiradores. Después de su siguiente película, rodada en el 55. Y que también resultó un éxito para la joven actriz. Llegaría ese mismo año su gran oportunidad con PICNIC. Filme que protagonizó junto a William Holden. Rodaría The Eddie Dogey History en el 56. En el 57, Palloei. Vértigo. Aquel año 1957. Una Kim Novak. Una estrella en ciernes. Estrella rutilante del momento. Sus éxitos PICNIC y Vértigo. La habían llevado a lo más alto. A finales de noviembre de 1957. Acudiría la hermosa Kim. Con un grupo de amigos. A Chess Party. El local de moda en Chicago. Esa noche actuaba otra celebridad que también estaba en la cima de su éxito. Sammy Davis Jr. Cantante. Y estrella de Broadway. Durante la actuación ella no apartó sus ojos de él. Ni el de ella. Y a partir de esa noche se desarrolló una de las historias de amor más cinematográficas de los años 50. Una que sucedió detrás de las cámaras. Pero que merecía su propia película. Cuando no va que aquella noche terminaría la fiesta. Como buen caballero Sammy Davis Jr. La acompañó a la puerta. Todo el mundo pudo ver la química entre ambos. Y alguno de ellos llamó a la especialista en chismes. Dorothy Kilgallen. Que le contó en su columna en New York Times. En aquel momento había muchas prohibiciones. Era un país muy conservador. Un chico moreno. Enamorado de una estrella en ciernes y rubia y hermosa. Para remate. Columbia Picture. Creía que Novak le pertenecía. Especialmente Harry Kong. Que dirigía el estudio con mano de hierro. Era el más respetado. Y el más odiado. Y también el más temido. Tenía una fusta permanente sobre su escritorio. Y una foto de Mussolini. Toda una declaración de intenciones. A quien se le acercara. Se sabía que tenía micrófonos instalados por todo el estudio. Para espiar a sus empleados. Y su apodo en la industria era King Kong. Se hacía dueño de todo lo que enfocara en sus ojos. Y esos ojos se enfocaban principalmente a Kim Novak. Para él no era una estrella más del estudio. Era su creación. Como antes lo había sido Rita Hayward. Con quien había estado absolutamente obsesionado. Y de quien había intentado enamorarla. Sin éxito. Al igual que había intentado con Jean Arthur o Joan Crawford. Ella había llegado al despacho del productor como una rubia ingenua. Y regordeta. Imposible de diferenciar. De los cientos de aspirantes a estrella. Que deambulaban cada día por los alrededores del estudio. De la Columbia Picture. Y él la había transformado. Le cambió el nombre. De Marilyn a Kim. La hizo adelgazar. Le tiñó el cabello. Y contrató a los mejores diseñadores para vestirla. Prácticamente sume escenas. Y para que la noche no la confundiese. Como había sucedido con otras estrellas. Por ejemplo Rita. Contrató detectives. Que la vigilaran las 24 horas. Y cuando ya tuvo ante sus ojos a la mujer que deseaba. Les regaló una carrera. Sí. Así comenzó Kim Novak. Prácticamente como un muñeco. Hecho a imagen y semejanza. De su constructor. Y la propia actriz también era consciente. De todo lo que había hecho con. Y sus compañeros también. En picnic. Con obligó al director Joshua Logan. A incluirla en el reparto. Pero funcionó porque. Aunque no era una gran actriz. Si era una estrella. Y la cámara se enamoró de ella. Tras picnic. Llegaría a vértigo. Y de pronto la chica ingenua. Y regordeta. De Illinois. Era la actriz más deseada de Hollywood. Pero aquella noche del 57. En diciembre. Era simplemente una chica. Que había sido invitada. A cenar espagueti. A la casa de Sammy Davis. Un hombre bajito. Delgado. Y con un ojo de cristal. Producto de un choque. Que había tenido tres años antes. Un hombre con un aspecto poco convencional. Pero con un atractivo inmenso para las mujeres. Novak no había sido la primera actriz con la que se le había relacionado. Antes de ella. Había estado con Abba Gardner. Aunque aquella solo fue una historia breve. Davis estaba muy orgulloso de su aspecto. Sabía que no era guapo. Y por eso cuidaba su cuerpo. Y se vestía de manera impecable. Llevaba subido al escenario desde los 30 años. Primero junto a su padre y tío. Y después como solista. Sin embargo. Las cosas nunca fueron fáciles para él. Tuvo que luchar con una sociedad conservadora. Imperante. En la época. Incluso. La situación era tan terrible. Que llegaba a presentarse. A hacer actuaciones en hoteles de Las Vegas. Para luego irse. Porque no podía alojarse. Cuando Com se enteró. De que Sammy Davis Jr. Estaba en un amorillo con la hermosa Kim Novak. Mandaría llamar al padre de Sammy Davis. Y le dijo. Que si su hijo no se casaba con una mujer. Diferente a Kim Novak. En 48 horas. Lo iba a esfumar. Inmediatamente. Consciente Davis. De que el desierto de Nevada. Estaba abonado. De perecidos en iguales circunstancias. Inmediatamente se asustó. Y buscó una esposa express. La elegida sería la actriz. Laura White. Con quien había trabajado un par de veces. Si. Se casó con Laura White. Aquí como vemos en la fotografía. Lo vemos a él. Junto a su esposa. Y a otros amigos. Davis. Le ofrecería 25 mil dólares. Por ser su esposa durante un año. White aceptó. Eran 25 mil en el 58. Hoy sería como un millón y medio. Se casaron en la sala del Hotel Sant. Aquel 10 de enero del 58. La ceremonia duró dos minutos. Y tuvo Harry Belafonte como padrino. Como lo vemos en la fotografía. Tras la boda. La novia se fue a su suite. Con una estola de visión. Y una espectacular joya. Que le habían regalado. Un anillo de diamantes. Sin embargo. Kim Novak y Sammy Davis. Siguieron viéndose escondida. Con ayuda de amigos. Como Arthur Silver Jr. Que en un libro llamado. Sammy Davis Jr. Miami Showdown. Cuenta como escondía al cantante. En el maletero. De su auto. Para llevarle a las citas. Con Kim Novak. Y Tony Curtis. Y Janet Leigh. Le cedían su casa. Para que pudiesen verse. Pero tantas dificultades. Acabaron minando la relación. Un par de meses después de la boda. Con. Sufrió un ataque al corazón. Que terminaría con su vida. En ese momento. Kim Novak. Estaba libre. Pero por lo que. En un lado. Se veía como algo. De libertad. Para Kim Novak. Había perecido. El tipo que la cuidaba. El mecenas. Obsesionado con la hermosa rubia. El presidente de la Colombia. El hombre con más autoridad. Irónicamente. También se apagó. Y empezó a caer. Paulatinamente. La carrera de Kim Novak. Porque era que Con. Era el tipo que le conseguía los papeles. Y al él perecer. Empezó a caer en declive. Pues no tenía influencia. Para que los directores. La colocaran de nuevo. En películas importantes. Esa autoridad. Solamente la tenía. Ironías que pasan. Durante los siguientes siete años. Tendría problemas en conseguir trabajo. Conseguiría un papel en Pepe. Pero no como protagonista principal. El resto fueron películas. No tan notorias para ella. En pleno declive de su carrera. Decide retirarse. Y darse un tiempo. Se casaría con Richard Johnson. Y se divorciaría un año después. En un mundo. Como el de Hollywood. Donde las apariencias. Y donde la fama. Rigen las relaciones amorosas. Ella tendría que alejarse de Sammy Davis. Para tratar de hacer. Una carrera. Hacerse un hombre independiente. Vivirían alejados. Y eso. Minaría su relación. Sammy se casaría también. Mientras ella. Después de su fracaso. Emparejó con Michael Brandon. Del 73 al 74. En el 76. Conoció al doctor Robert Malloy. Con el cual se casó. Tenía más de 40. Y ya era claro. Que sus tiempos de juventud. Esa juventud. Que la había hecho. Llegar a lo más alto. Ya había pasado. Ya no podía ser estrella. Como antes. Quizá. Su matrimonio. Avanzada edad. Más de 40. Le pudo impedir. Tener hijos. Quizás. Pero a Sammy. Quizás. No. Lo único cierto. Es que en el periodo comprendido. Entre el 60 y el 76. Luchó por conseguir un papel importante. Cosa. Que nunca llegaría. Ya que sus mecenas. Había perecido. Y con él. Prácticamente. El futuro prometedor. De Kim Novak. Su última aparición. Sería en Livestrom. Del 91. Para luego desaparecer. Prácticamente. De la televisión. Y el cine. Desde entonces. Vive en un viejo rancho. En Oregon. Junto a su marido. Rodeada de perros. De caballos. Y de algunas vacas. Se dedica. A la pintura. A pintar cuadros. Tiene más de 88 años. Y sabe. Que los buenos aficionados al cine. No la olvidarán nunca. Y quien olvidará. Aquella misteriosa mujer. Que actuaba en vértigo. De Alfred Hitchcock. A la que bailaba sensualmente. Con William Holden. En picnic. Y a la que seducía. Al buen James Stewart. En me enamoré de una bruja. Y tiling tiling. Dale click a la campanita. Porque tú. Eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Click a la campanita. Para recibir más notificaciones. De estos fabulosos videos. ¡Suscríbete!